Entonces vamos a ver acá, uno, uno, y ahí está el otro, ahí yo vi uno, ahí están los dos, ahí están los dos, me da ese gemelo monoconónico, que me da monoconónico, o sea si, o sea le un, 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 este, una especie de, de, vamos a ver si tomamos a los dos puntos, o sea.